Ah, no, no, pero tengo cuatro botes que probar primero Ah, vale, pues... Si, si... Estel no puede... Estel ya ha dicho voy Vale, puede probar, puede empezar, puede probar ¿Qué cojo? Quiero ver... Si, si no es... Ha dejado offline, no me digas que... ¿Eh? Vale, ¿qué hago? Nada, esto era grande y nada, tranquilo Que creo que... Creo que no se ha salido No se ha salido Ah, vale, no, no, no Vale Me he sacado el oro Es que hay armas, tío, que parece que... Que vengan realmente de la puta guerra No, es que ya no, entonces... Tú deberías poner eso Estoy probando porque precisamente el comando del bote es este Que no está funcionando No, 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 no hay bote uno Está porque está produjo Ese si no No me desaa No me desaa Esa ¿Si? ¡Ea! ¡Ea! ¿Te voy a poner esto? No. ¿Por qué pone esto? Start a game of 1. Play with those mentioned in the... Vale, menciono en el mensaje. Please can play with cards in the auto-play. ¡Gracias!